Bienvenidos a Mexicali www.visitmexico.com El Sume, Cervezas del Mundo, te invita a su programa Noches de Sume Entrevistas de semblanza a personajes que están haciendo historia en un ambiente relajado y ameno No te lo pierdas todos los martes a las 8 de la noche con Perla Martínez Noche de Sume, la oficial junta de mejoras de los martes Donde siempre pasan cosas buenas alrededor de una cerveza En contraste con Pablo Grisuela El análisis de la información más importante Comentarios y entrevistas con quienes dentro de la sociedad misma Dentro del mundo empresarial o político Se convierten en parte de nuestra historia De lunes a viernes de 10 a 11 de la noche Y repetición de 7 a 8 de la mañana A través de los canales 44 y 120 de cable más 1120 de amplitud modulada Y por internet en www.micanaltv.net En contraste con Pablo Grisuela Empresas como la nuestra generan 8 de cada 10 empleos del país Y hacen que las cosas funcionen mejor ¿Cómo le hacen las más de 5 millones de empresas para generar tanto empleo? Ah, pues piensa en los trabajos que hay detrás de una tele En todos los que las vendemos En todos los que fabricamos cada pieza En todos los que la transportamos Y en todos los que hacemos programas Por eso en México lo que necesitamos son más empresas Así se generan más empleos Y tú puedes dar a tu familia lo que necesita Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas En M.I.C. cambiamos para mejorar Visita nuestro nuevo portal totalmente renovado www.micanaltv.net Encontrarás noticias locales, nacionales e internacionales Deportes, entretenimiento Así como nuestra programación en vivo las 24 horas Recuerda www.micanaltv.net www.micanaltv.net Síguenos en internet por medio de nuestra página www.enfoquealterno.com También nos puedes encontrar en Facebook y Twitter Regresamos Hola que tal Muy buenas noches Gracias por estar con nosotros Gracias a Exaltación González Ya nos dejaste aquí la audiencia Y le doy la bienvenida A nombre de todo el equipo de Enfoque Alterno Mi nombre es Marco Vinicio Blanco Estamos listos para arrancar con toda la información que le tenemos lista Un resumen semanal y unos temas bastante interesantes Que seguramente van a ser de su agrado También tenemos invitados en el estudio Así que no le vaya a cambiar Tenemos mucha información para esto Y qué le parece si de inicio vamos a presentarle un panorama Bueno usted ya vio detalles Y lo más Lo esencial Sobre el desfile del primero de mayo Que fue precisamente esta mañana Bueno aquí le vamos a Presentar algunas imágenes Acerca de Pues el ambiente que se vivió Y algunas pinceladas ahí de Quienes estuvieron presentes Vamos a ver las imágenes Y a escuchar el ambiente Que estuvimos Experimentando esta mañana En cuanto En cuanto a las manifestaciones Las protestas Las inquietudes Las críticas que recibió el presidium Que está encontrado en el templete Esta mañana Ahí por la calzada Héroes De los héroes En el centro cívico Con el centro cívico precisamente Fue una Un desfile de cerca de tres horas Que pues la verdad Estuvo bastante prolongado Llegó hasta allá Hasta los rumbos De De la Plaza Cachanilla Entonces Pues si estuvo bastante Bastante largo Era el primero que pusieron Entonces De hecho el video ese que pusieron Entonces vamos a presentárselo Aquí estamos Aprovecho para decirle Nuestros teléfonos Es el 556 0555 Aquí en el estudio Para que nos haga llegar Como siempre Sus comentarios Sus dudas Sus opiniones Y sus aportaciones En torno A el Al programa Y lo que usted quisiera Conocer Aprovecho también Para darle la bienvenida A nuestros amigos Del Valle Imperial Y también Del Valle de Mexicali Que nos ven A través de MIC Y que nos escuchan también A través De la 1120 De AM MBS Noticias Quiero comentarle también Que A partir de mañana Vamos a estar En el horario estelar De las De las noticias En la 820 AM Bueno vamos a ver Y escuchar el ambiente Que se vivió esta mañana Ahí en el En el Desfile Intentamos El presidente Comandero, no hay máquinas, no hay máquinas para pagar este incendio, no hay máquinas, están todas descompuestas, pasan las paredes de todas las estaciones, en Puebla Nuevo no tenemos máquinas desde hace 15 días. No hay máquinas en Puebla Nuevo. El González Ortega, señores, ya tiene conocimiento, Puechito, y no hace nada. Así, señores, esperemos que no se queme nada en Mexicali. Ocho máquinas fuera de servicio y entrevistan al director de bomberos y pregúntele a Puechito, se lo dijimos, se lo apúntate tú unos con él. Puebla Nuevo. 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 ¿Tu nombre? Talamante Zobal. Puebla Nuevo, Pachito, ánimo, estamos dispuestos al diálogo, pero si quieres dialogar, pero no es querido, no es querido, Pachito. No es querido, no es querido, Pachito. No es querido, no es querido, no es querido. A esto obliga, a esto obliga. Están las imágenes y la información, como usted pudo darse cuenta, pues hubo manifestaciones de bomberos, hubo manifestaciones obviamente del sindicato estatal de trabajadores de la educación, el CETE, que llevaron ahí una foto de Héctor Lara, ¿no? También el Magisterio, el CENTE, las 12 y la 37, la Asociación de Esperanza de Personas Desaparecidas, denunciaron la presencia de un comando negro en San Luis Recolorado, en donde no se ha hecho, no se le ha dado la debida atención, de acuerdo a los denunciantes que dicen que están desapareciendo personas. También vecinos de la zona poniente de los santorales, pues hicieron una manifestación ahí en cuanto a la presencia y las consecuencias de la riqueza que se está registrando en esa zona, en las áreas alejadas en el cinturón de la miseria de Valga de Mexicali, entre otras protestas. Los bomberos, obviamente, pues que tienen ahí un rezago de sus horas extras y de equipamiento. Entonces, bueno, fueron unos contingentes bastante nutridos los que tuvimos. Y bueno, ahora, ¿qué le parece si nos vamos a nuestro primer corte y regresamos? Ya está aquí nuestro primer invitado de la noche, así que no le cambie. Síguenos en internet por medio de nuestra página www.enfoquealterno.com También nos puedes encontrar en Facebook y Twitter. Regresamos. ¡Ay, sí, primito, no sabes! Voy a salir con un chavo igualito a Patrick Dempsey. ¡Ay, sí, ya viene a verme! ¡Ay, cómo que es mi imaginación, no es cierto! ¡Sí, viene a verme! Llamadas ilimitadas a todo México, Estados Unidos y Canadá desde 217 pesos al mes. Incluye minutos a celular. Con Yo Hablas Más, Pagas Menos. Yo quiero todo contigo. El IT es reticlado. Cuidar el medio ambiente. Educación ambiental. El IT es pensar verde. Al cumplirse 45 años del escudo del municipio de Mexicali, Baja California, el Grupo Dagal hace un reconocimiento a su creador, Profesor Sergio Ocampo Ramírez. Compartiendo de manera gratuita la entrevista realizada, donde explica de viva voz para las nuevas generaciones, origen y elementos del emblema que nos une y representa con orgullo desde 1968. Grupo Dagal reconoce y rinde homenaje a un protagonista de nuestra historia. Bienvenidos a Mexicali. La Universidad Autónoma de Baja California, estamos orgullosos de ser reconocidos por los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior. Registramos 24 patentes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Tenemos 39 cuerpos académicos consolidados y 40 en consolidación ante PROMEMP. UABC, 56 años transformando vidas, perfilando el futuro de Baja California. NEME y C cambiamos para mejorar. Visita nuestro nuevo portal totalmente renovado, www.micanaltv.net. Encontrarás noticias locales, nacionales e internacionales, deportes, entretenimiento, así como nuestra programación en vivo las 24 horas. Recuerda, www.micanaltv.net. www.enfoquealterno.com También nos puedes encontrar en Facebook y Twitter. Regresamos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Enfoque Alterno y gracias por sus llamadas. Miren, nos acaba de hablar el señor Ángel Saavedra que nos comenta que en la División del Norte precisamente hay un fuerte rumor en cuanto a la... Dice, hay muchos rumores sobre desaparición o robo de niños que a quién o dónde pueden informarse sobre el tema. Miren, nosotros hoy en la tarde tuvimos como invitada a la licenciada Rosa María Solís Rodríguez. Ella es directora de Atención a Niños y Adolescentes en Riesgo de Delito de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Ella nos comentaba, precisamente la tuvimos como invitada para que nos hablara acerca de esta situación que se está presentando y pues resolver las dudas que nuestro auditorio, nuestra audiencia a través de Facebook y nuestro portal de Enfoque Alterno nos ha hecho llegar. Es importante, hemos tenido bastantes discusiones con colegas de medios de comunicación, dejar en claro cuál es la situación y no caer en rumores, no caer en rumores y no caer en desinformación que está generando las redes sociales actualmente. De hecho, tuvimos conocimiento de que un medio local de comunicación impresa pues dio a conocer que eran 64 o algo así los casos de niños robados. Entonces, pues es una situación alarmante, pero sobre todo porque no es cierto, porque es falso. Rosa María nos informaba que existe únicamente una denuncia una denuncia que obedece a un intento de robo que es la que aquí le dimos a conocer hace un par de semanas y donde finalmente pues usted pudo escuchar directamente de las personas afectadas pues la, el testimonio. Quiero presentarle aquí la entrevista que le hicimos a Rosa María Solís para que pueda escucharla y pueda usted tener una idea más clara de lo que está pasando y no caer precisamente en esa desinformación. La operación de una banda de robachicos por ahí en redes sociales se ha presentado en muchos casos, han circulado muchos casos de unos constantemente y que nosotros hemos estado buscando sin embargo no hemos detectado de dónde vienen y quiénes son pero ya hemos visto ya en planteles educativos, por ejemplo, que a los papás se les advierte, se les invita a que tengan precaución. ¿Qué tan cierto es esto que ocurre y sobre todo cómo debemos nosotros de actuar como papás? Bueno, mira Marco, al respecto lo que te puedo comentar es lo que hasta este momento la propiedad tiene conocimiento. Actualmente se tiene solamente una denuncia relativa a ese tipo de hechos. La denuncia es relativa al caso que de manera original, inicial, dio pie a toda esta situación. Esa es la única denuncia que actualmente tenemos conocimiento. Hay otras tantas que tienen que ver más con adolescentes que se ausentan de sus domicilios por diferentes circunstancias. En muchas de las ocasiones son pleitos, cuestiones de enojos que se tienen con los padres o una situación de fuga, se quieren a divertir y bueno, se tiene una unidad especial para tratar de localizar a estos jóvenes. En muchas de las ocasiones regresan ellos mismos por su propio pie o no contestan los celulares de sus padres por la situación de diversión. Eso es lo que tenemos en este momento. Sí hemos estado al pendiente de lo que están pasando por las redes sociales y sin embargo también estamos observando que es una información que se está ciclando de un contacto a otro, pero no tenemos hasta este momento una denuncia adicional a la inicial, Marco. Exactamente, Rosy. Pues hay que tomarlo como, digo, con las reservas, ¿verdad?, que tú comentas y evitar caer en esta psicosicia. Yo creo que los padres de familia en cierta edad de nuestros hijos, igual también una hija pequeña, tenemos que tener esa responsabilidad. No aumentar precauciones por una situación de un rumor, sino porque los padres siempre debemos estar al pendiente de nuestros hijos. Si hay personas desconocidas, en muchas de las ocasiones, y tenemos ese registro, la mayoría de los niños que son afectados por un delito en la Procuraduría son por personas cercanas a la familia. Y es una situación en donde los padres tenemos que prever situaciones de riesgo, no solamente porque alguien les puede hacer daño, sino porque también pueden ser sujetos de algún accidente. Yo creo que los padres siempre debemos estar al pendiente, estar al tanto. Bueno, si vemos a lo mejor alguna persona sospechosa, no esperar a que suceda algo, sino que tomar providencias. Hay números de prevención, 066, 089, que están enlazados con todas las corporaciones para brindarle el apoyo a la ciudadanía. Lo importante es que utilicen los instrumentos que tenemos de contacto entre la ciudadanía y las autoridades para poder realmente darle la atención en el momento que ellos lo requieren y no esperar a que suceda algo trágico. Licenciada, ¿qué tal? Buenas tardes. Carlos Alberto Castro te saluda. Yo creo que es muy importante que estés aquí con nosotros para aprovechar el espacio y poder hablar directamente con la ciudadanía, ya que es un medio de comunicación masivo que nos permite tener ese contacto de forma inmediata y sobre todo para intentar clarificar estas situaciones. Ha habido por ahí comentarios que pudieran ser irresponsables, que comentan, que dicen y que argumentan que hay 46 casos de niños extraviados en Mexicali, de niños perdidos, de niños robados prácticamente. Y nosotros aquí quisimos tratar de una manera muy responsable esta información, de una manera no alertar a la comunidad innecesariamente, sino tratar de conseguir la información como debe de ser y precisamente platicar con las autoridades que están al frente de esto. Sabemos, porque nos lo comentabas antes de entrar al aire, que esto no es real, que no hay 46 robos documentados, denunciados ante la autoridad correspondiente y entonces quisiéramos que hicieras un llamado a la ciudadanía para estar, como ya bien lo dijiste, más al pendiente, pero además de participar e interactuar con la autoridad. Claro, por supuesto, yo creo que es sumamente importante lo que tú comentas. Una cosa es lo que yo transmito de boca en boca, lo que escuché de un conocido, de un amigo, de un conocido, y otra cosa es lo que la autoridad tiene. En este momento nosotros no tenemos registradas 46 denuncias. Si existe alguna situación en donde a lo mejor hay un caso que acaba de presentarse si no se ha presentado la denuncia, es una situación totalmente distinta. Aquí lo que nosotros le pedimos es que si hay alguna persona afectada o en determinado momento tiene información referente a esa situación, se acerque a las autoridades a presentar la denuncia correspondiente para que nosotros podamos darle seguimiento a esa denuncia e integrar una situación de una investigación. Esta parte es sumamente importante. No podemos generar una psicosis basada en comentarios. Necesitamos nosotros como autoridad lo que nos da a nosotros la facultad de investigar que es una denuncia. Si nosotros no tenemos una denuncia presentada, nosotros como autoridades nos vemos en determinado momento un poco impedidos para resolver porque no tenemos más información. Sin embargo, se tiene una instrucción de estar muy al pendiente en las agencias de todo el Estado para que cualquier ciudadano que se acerque a presentar una situación en esta naturaleza se le dé la atención debida. Hemos estado al pendiente. Sin embargo, pues, si ustedes o algún ciudadano está escuchando y tiene todavía una inquietud de que a lo mejor se pudo haber presentado alguna situación, hay que verlo. Hay veces que se presentan aspectos de riñas entre parejas. A veces tenemos niños que viven con la madre o viven con el padre. Hay un conflicto entre padres y la pareja se lleva al menor sin autorización del otro padre o son situaciones de riñas familiares y en muchas de las ocasiones se puede confundir una situación en donde está en disputa el cuidado de un niño cuando hay un conflicto familiar con la situación que estás comentando. Entonces, sí tenemos que ser muy cuidadosos sobre esto. Una cosa es una substracción del menor, a lo mejor por una persona que cree tener el derecho. De hecho, a veces tenemos niños que no están... Bueno, esa es parte de lo que nos comentaba la licenciada Solis hoy en la tarde y en Enfoque del Teno Radio. Entonces, pues, para que esté usted muy al pendiente, nunca está de más tener precisamente la prevención a la mano, estar muy pendiente de sus hijos. No hace falta que se roben a un niño para estar previniendo, previniendo que... para que no ocurra, ¿verdad? Así que, pues, hay que tener mucho ojo, como en nuestros tiempos nos decían. Bueno, y hasta con nosotros aquí nuestro invitado de la noche, él es el licenciado Gustavo Sánchez, candidato al tercer distrito de Baja California. ¿Cómo estás, licenciado? Marco, buenas noches. Gracias por la invitación. Aquí estamos con mucho entusiasmo y con mucho gusto saludando a todos sus televidentes. Ay, qué bueno, qué embrollo esto de los niños, ¿verdad? De los niños perdidos. Sí, lo que hacen los rumores, es terrible. La verdad, sí. Es terrible el rumor. Desde que yo me acuerdo que tenían... Tengo uso de razón, pues, ahí está. Los roguachicos existen. Sí, y los... Los camionetas blancas. La panel blanca, el camión con gatos. Sí, pero la psicosis es muy peligrosa. La psicosis es peligrosa, no creer los rumores. Anoche nos decía una colega, Oye, ¿qué vamos a hacer? ¿No has denunciado? No, pues, es que no podemos entrar. No, 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 que sea responsable. Es muy peligroso. Entrando en materia, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Pues, bueno, no. A una semana, ¿no? Bien, ya exactamente. Mañana cumplimos la semana de andar en la calle visitando a los ciudadanos del tercer distrito. Muy entusiasmados, con mucha alegría. Yo veo en la ciudadanía una participación que hacía tiempo no veía. Y eso me da mucha fortaleza porque es muy importante que la gente salga a votar el próximo 7 de julio. Es importante que los bajacalifornianos decidamos el destino y el rumbo que queremos para Baja California y en particular para el Congreso del Estado, con el caso particular de tu servidor que anda por el tercer distrito. Exactamente. Te lo comentaba hace un, pues, ayer en la radio y te lo repito, no sé si darte las felicitaciones o el pésame, pero, pues, ¿por qué no nos explicas, verdad? ¿Por qué? ¿Cómo es que Gustavo Sánchez, que realmente no tiene necesidad de andar chambeando en estas ondas? No me lo recuerdas porque no me arrepiento, Marco. No, ya no se vale. ¿Cómo es que te aventuras en esta...? Bueno, finalmente la decisión yo la tomo. Hubo una invitación, debo decirte con la confianza, Marco, que originalmente lo pensé, si yo debía participar como candidato a diputado. Y este dudar fue en parte porque yo mismo participo en el sentido de que lo que la ciudadanía piensa que hoy por hoy la figura del legislador, la figura del diputado, no está en su mejor momento. Esto es muy cuestionada la actuación de los diputados en el ámbito federal y local y creo que a la ciudadanía no le sobra razón para pensar esto. Creo que se ha dejado mucho que desear en el trabajo legislativo. Hay excepciones, debo reconocerlo, pero es mucho más lo que se señala y se critica que lo que se favorece. Y por eso decía, diputado, yo no, creo que no es lo mío eso. Sin embargo, vino una reflexión, vino una reflexión de decir, bueno, pues tengo dos opciones. Seguir criticando y quejando y no hacer nada, como muchos lo hemos venido haciendo en este país. O tomar la decisión e ir para adelante, empujar por la causa y hacer para que podamos mejorar las cosas desde adentro del Congreso. No ando buscando chamba, Marco, tú lo sabes, vivo de mi profesión desde hace 28 años, soy abogado, me he dedicado siempre a mi profesión, me ha ido bien en la vida, a Dios gracias, pero hoy tomo esta decisión de ir para adelante porque creo que hay mucho por hacer en el Poder Legislativo. Sí, vaya que hay mucho por hacer, platicamos precisamente de la pérdida de tiempo de algunos legisladores, ¿no? De repente con instituciones muy peculiares o con posicionamientos que de plano. Sin embargo, bueno, en esta semana, casi semana que llevas de campaña, Gustavo, ¿cuáles han sido los elementos que has encontrado como, pues, vetas para detonar, verdad, una vez que, en caso de que llegues a ganar? Tenemos ya una semana recorriendo el distrito, yendo a diversas colonias, Independencia, La Progar, Cuauhtémoc, Vallarta, ahorita venimos de recorrer un buen tramo de todo lo que es la Santa Teresa y Vallarta. Y, bueno, fundamentalmente yo diría que en tres rubros importantes la ciudadanía nos ha venido señalando algunas cuestiones importantes. Primero, seguridad pública. Es un reclamo muy fuerte del tema de seguridad pública, el tema de robo domiciliario, de robo de autos. Se queja mucho de la nula actuación del actual gobierno municipal en materia de seguridad pública. También he encontrado queja en el tema de falta de apoyos para adultos mayores. El tercer distrito es un distrito emblemático para Mexicali. Son colonias íconos que dieron ya, hoy por hoy, tienen 40, 50 años fundado. La Progar, la Cuauhtémoc, la Independencia. Y tenemos ahí a mexicalenses muy valiosos, ya algunos de la tercera edad, gente mayor de 60, 70, 80 años, pero gente que yo la veo con mucho espíritu, con mucho ánimo, muy bien física y mentalmente, y dice, quisiéramos tener un trabajo. No tenemos una oportunidad de trabajo. Y eso es algo que también se puede hacer mucho desde el Congreso. Ir a impulsar leyes que traigan más inversión a Baja California. Ir a impulsar leyes que generen más productividad para que también esos rubros podamos estar empleando a personas de la tercera edad que tienen todo el derecho de seguirse ganando el sustento diario, ¿verdad? Y el tercer rubro que también hemos encontrado es apoyo para jóvenes que quieren estudiar ya estudios universitarios y no tienen un apoyo económico. Esos son tres rubros que se han presentado de manera muy clara y muy constante en el caminar por el distrito, Marco. Exactamente. ¿Cómo hace tu sentido la evolución de esta semana también de campañas en el ámbito ya general, hablando de los partidos? Bueno, vimos ayer un agarroncito bastante interesante, ¿no? Mientras que el PAN ahí señalaba, pues pedía que Castro 30 ya dejara de ser candidato porque legalmente se le impedía según los argumentos del PAN. Y por otra parte el Fripo se aventaba una... Reviró con la misma. Sí, pues ahí con una escuela ahí de Tijuana donde estaban elaborando publicidad, ¿no? Propaganda política. ¿Cómo ves tú? ¿Cómo vislumbras lo que falta de la selección? Yo creo que es muy importante que todos los actores que vamos a intervenir en esta contienda electoral estemos muy conscientes que la ciudadanía está esperando mucho de nosotros, de los partidos, de los candidatos, de las autoridades electorales, de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque todos estamos dentro de esta circunstancia para poder hacerle sentir a la gente que es importante participar. Pero en la medida que hagamos propuestas, en la medida que tengamos una actuación de confrontación, pero de altura, de confrontación, de propuestas, estaremos motivando a que la gente salga a votar. Yo creo que ahorita se están dando, como en el término boxístico dirían, los rounds de sombra, los típicos rounds de calentamiento, pero yo sí abogo por eso. Yo espero que sea una campaña de mucha altura. Los ciudadanos tienen que volver a entender que está en ellos y reside en ellos la capacidad de mandar. En parte de nuestra campaña, lo decimos ahí, nuestros volantes que estamos entregando, la gente manda, Marco. La gente manda de origen, la propia Constitución lo establece, la soberanía reside en el pueblo. La gente es la que paga con sus impuestos el sostenimiento del aparato público, el sueldo de los funcionarios públicos, que por cierto es un tema que yo quiero ir a revisar llegando al Congreso porque mi juicio resulta agravante y de otra manera insultante de la manera en que el Congreso actualmente aumentó su presupuesto. Llevarlo de 200 millones a 600 millones en tres años, a mi juicio resulta aberrante e insultante. Quiero llegar ahí para revisar esa parte. Y más cuando uno ve que el 400, 400 millones que aumentaron en tres años, el 53% de eso, Marco, fue solamente en servicios personales. Eso duele y eso a la gente la agravia, Marco. Por eso es importante que vayamos al Congreso a revisar esas cosas. Desde luego. ¿Cómo le vas a hacer, Gustavo, para convencer a todo el tercer distrito? Si nos ponemos a dar cuenta, no es mucho tiempo. No va a alcanzar. Son cerca de 80 mil electores que están reunidos en 45 colonias y que viven más o menos en 27 mil casas. Y nada más tenemos, bueno, teníamos 70 días o nos quedan 63 nada más ahora ya. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, lo estoy haciendo con un gran ejército de voluntarios. En la alianza que hemos conformado, los cuatro partidos PAN, PRD, PBC, PANAL, estamos trabajando intensamente. Vengo de recorrer, te decía, Santa Teresa y Vallarta, y cuando uno llega al punto de reunión, convoca a la militancia y llego y encuentro ahí a 60 personas listas y puestas para caminar solamente ahí. Y en otra parte anda otro grupo, mi esposa Margarita me ha venido ayudando intensamente en esta campaña y andaba ella acá por el lado de la independencia con 40 señoras también caminando las calles, tocando las puertas, entusiasmando a los ciudadanos. Así lo voy a lograr, Marco, tocando la puerta, caminando mucho. Hoy en la mañana arranqué a las 7 de la mañana en un crucero en Río Presidio de Independencia, luego me metí al tianguis toda la mañana, salía a las 12 del día. Hoy hemos estrechado, yo nada más personalmente, cerca de mil manos. Así lo voy a lograr con mucho entusiasmo. Yo creo que vamos a poder llegar a tocar las puertas, pero lo que más me interesa es tocar el alma y los corazones de los ciudadanos del tercer distrito. Exactamente. Gustavo, muchas gracias por acompañarnos esta noche. No sé si quieres agregar algo. No, solamente agradecerte este espacio que nos brindan, como siempre en tu programa, Marco, siendo plural, y sé que habrá de recibir a todos los candidatos, cosa que me parece correcta. Invitar a los ciudadanos del tercer distrito, a que por ahí vamos a estar viéndolos en su casa próximamente. Ojalá nos puedan abrir la puerta, llevaremos la propuesta. Y mucho invitándolos a que en la siguiente elección pensemos muy bien el voto. Por eso tenemos esta gorra que andamos caminando en la calle con ella, diciéndole a la gente que el voto hay que llevarlo a la cabeza en esta ocasión, con mucho pensamiento, y por eso traemos el voto desde hoy puestos en la cabeza. Exactamente. Pues mucho éxito, Gustavo. Gracias, Marco. Y buenas noches. Muy amables. Vamos a un corte y regresamos aquí en Enfoque Alterno, así que no le voy a cambiar. Síguenos en Internet por medio de nuestra página www.enfoquealterno.com También nos puedes encontrar en Facebook y Twitter. Regresamos. El IT es reciclar, cuidar el medio ambiente, educación ambiental, el IT es pensar verde. Al cumplirse 45 años del escudo del municipio de Mexicali, Baja California, el Grupo Dagal hace un reconocimiento a su creador, profesor Sergio Ocampo Ramírez, compartiendo de manera gratuita la entrevista realizada donde explica de viva voz para las nuevas generaciones origen y elementos del emblema que nos une y representa con orgullo desde 1968. En la Universidad Autónoma de Baja California, 259 profesores pertenecemos al Sistema Nacional de Investigadores. 38 de nuestros posgrados son reconocidos por su alta calidad en el padrón de Conacyt. 93% de los académicos de tiempo completo contamos con posgrado. UABC. 56 años transformando vidas, perfilando el futuro de Baja California. Síguenos en Internet por medio de nuestra página www.enfoquealterno.com También nos puedes encontrar en Facebook y Twitter. Regresamos. Síguenos en Internet por medio de nuestra página www.enfoquealterno.com También nos puedes encontrar en Facebook y Twitter. Regresamos. Ya estamos de regreso. Mira qué bonito se ve la pleca. ¿Cómo le hiciste para editarlo, Arturo? Arturo Villegas, muchas gracias por estar ahí en los controles. Fíjense ustedes que tenemos ya a nuestro siguiente invitado. ¿Y por qué tenemos aquí a Oxxo? Yo también quisiera saber por qué lo tenemos. Pero aquí le vamos a explicar. Resulta que nuestro invitado, el siguiente invitado es el señor Jorge Alfonso García. Él es responsable de comunicación social de la Casa Hogar Betesda Mexicali AC. Y él mismo nos va a explicar el motivo por el cual viene a visitarnos aquí en Enfoque Alterno. Bueno, ¿cómo estás, señor? Buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, primeramente. Sí. Pues, el señor Jorge Alfonso, platícanos cuál es el motivo aquí de la visita. Mira, el motivo de la visita es para invitar a toda la comunidad Cachanilla, de San Felipe, del Valle, a que nos apoyen todo este mes de mayo en nuestro redondeo que estamos con Oxxo. Queremos, con este redondeo, enfocarnos en la compra del terreno, donde actualmente atendemos a cerca de 30 niños y niñas en edades de 4 a 16 años. Tenemos ya 8 años trabajando en esas instalaciones. Las tenemos con la opción a compra, pero con una presión que no te puedes imaginar, ¿verdad? Que me dicen, ¿vas a comprar o no? Entonces, pues ya estamos, gracias a Dios, en el redondeo. Y primeramente invito a todo mundo, les voy a dar la dirección de nuestro Facebook, o cómo nos pueden buscar en Facebook, como BetesdaMexicali.org. Nuestra página de internet, BetesdaMexicali.org. Visítenos, conozcan más de nosotros para que vean cómo trabajamos. Somos una institución joven de 8 años, pero los invito, los invito a que nos conozcan, que vean cómo trabajamos, que conozcan nuestras instalaciones, nuestras necesidades, porque tenemos bastantes, ¿verdad? Es una casa donde los niños juegan, se divierten y crecen como lo que son unos niños felices, ¿verdad? Porque si tú vas a nuestras instalaciones, no vas a encontrar un niño que esté en estado de nutrición o que no tenga un nivel escolarizado. Tenemos los niveles de kinder, primaria, secundaria y preparatoria. Y los invito también porque tengo en este agosto, en este junio, julio, agosto, tengo 5 graduaciones de primaria. El que desea unirse, bienvenido con zapatos, camisa. Nosotros nos encargamos, pero hoy sí se nos va a surtir todos los que se van a graduar, ¿verdad? Y tenemos uno de secundaria que se gradúa también. Ya vamos a tener 3 jóvenes en preparatoria. Y pues los sigo invitando a decir sí al redondeo. Sí, 24 horas, porque son 24 horas que tú puedes ayudarnos directamente. Sin necesidad de ir a nuestras instalaciones desde estos 10, 20, 30 centavos. Hacen la diferencia, crean los mexicalenses, cachanillas. Los sigo invitando. Muchísimas gracias de antemano a todos los que dan respuesta. A todos los que dicen sí. Ahí jugamos un poco con mercadotecnia inicialmente. Pusimos sí, yes, bet, en polaco, en varios idiomas. Oui, en francés. Porque de todas maneras puedes decir sí. Como tú quieras, ponlo como tú quieras, dilo como tú quieras, pero di sí al redondeo del oxo. Este mes de mayo, ayúdanos a cerrar bien este año. Porque, pues, dice la palabra de Dios que ayudes al que más necesita, ¿verdad? Y en este momento te necesitamos. Es una buena oportunidad. ¿En dónde se encuentra la casa hogar que operan ustedes? La casa hogar Betesda se encuentra en Calle Octavo y Río Suchate, en Palaco. Les voy a dar los números de oficina que son el 561-6938. Y celulares, 6861-14-6204. Muy bien. ¿Qué tan complicado ha sido, Jorge Alfonso, comentas acerca de graduaciones, ¿no? De repente los niños que no tienen, pues, papás, pues no pueden pasar de un año a otro, ¿no? De un ciclo escolar a otro, de repente de una etapa, ¿verdad? De educación a otra. ¿Ya han podido paliar esta situación y no han podido resolverla? Mira, a veces es tan complicado decir, tengo una graduación, dos, pero es un trabajo que tienes que hacerlo con corazón, con amor. Primero, que te guste primeramente la labor social. Lo segundo, que te guste estar con niños. Porque cuando te gusta, lo ves como un hijo. Y así lo tienes que ver. Tienes que ver que todos los niños que están ahí son tus hijos, son tu responsabilidad. Y a todos, en la medida de lo posible, debes de darle la misma medida de amor y de apoyo. Si es complicado, ¿por qué? Porque a veces no se tienen los recursos suficientes. Pero tenemos ahorita un programa que los voy a invitar, se llama Padrino Permanente. Donde a través de aportaciones monetarias, este, a Padrino es un niño o una niña en nuestra casa hogar. Y la verdad, este es muy atractivo el programa. Es por medio de informes del menor, actividades escolares dentro de la casa y fuera de casa. Si tiene alguna salida o algún evento fuera de casa, una visita al bosque. Yo te lo voy a saber por medio de correo electrónico. O incluso tú puedes visitarlo en la casa hogar, ¿verdad? Los invito a que a Padrino es un niño de nuestra casa hogar. Le repito nuestros teléfonos. Es de oficina 561-6938, celular 6861-1462-04. 1462-04, muy bien. Pues, Jorge Alfonso, muchas gracias por tu visita. Y vamos a estar repitiendo, ¿verdad?, la campaña de redondeo para que, pues, le echemos la mano ahí a la casa hogar Bethesda. Muchas gracias por la visita. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Espero no sea la última ni la última. No, desde luego que no. La primera y la última. Y vamos a ir a visitarlos para que nos den a los chiquitines. Están en su casa. Se animen, ¿no? Están en su casa. Las puertas están abiertas para todo el público que quiera conocernos. Calle Octava. No se les olvida. Calle Octava y Río Suchate en Palaco. O si no puedes ir hasta allá, si ves hasta Centisabel o Las Misiones o algo por allá muy lejos, ve a Oxxo, compra tus abritas, tu soda. Ahora sí que dicen que se arma, pues, el redondeo, ¿verdad? Exactamente. Se arma el redondeo y dile que sí al redondeo. Muchas gracias. Gracias a ustedes y que pasen muy buenas noches. Miren, le voy a dejar aquí con este… Bueno, vamos a un corte comercial y vamos a regresar aquí a Enfoque Alterno. No le cambien. Tenemos más para usted. Síguenos en Internet por medio de nuestra página www.enfoquealterno.com También nos puedes encontrar en Facebook y Twitter. Regresamos. El IT es reciclar, cuidar el medio ambiente, educación ambiental, el IT es pensar verde. Al cumplirse 45 años del escudo del municipio de Mexicali, Baja California, el Grupo Dagal hace un reconocimiento a su creador, profesor Sergio Ocampo Ramírez, compartiendo de manera gratuita la entrevista realizada donde explica de viva voz para las nuevas generaciones origen y elementos del emblema que nos une y representa con orgullo desde 1968. Grupo Dagal reconoce y rinde homenaje a un protagonista de nuestra historia. En la Universidad Autónoma de Baja California, 259 profesores pertenecemos al Sistema Nacional de Investigadores. 38 de nuestros posgrados son reconocidos por su alta calidad en el padrón de Conacyt. 93% de los académicos de tiempo completo contamos con posgrado. UABC, 56 años transformando vidas, perfilando el futuro de Baja California. UABC, 56 años transformando vidas, perfilando el futuro de Baja California. Síguenos en internet por medio de nuestra página www.enfoquealterno.com. También nos puedes encontrar en Facebook y Twitter. Regresamos. Bueno, gracias por seguir aquí con nosotros en Enfoque Alterno. ¿Se acuerda usted de la Feria del Libro? Obviamente que se acuerda porque si usted fue, pues va a ser, le va a durar la emoción, le va a durar la emoción todo el año hasta que venga la siguiente. Si no fue, también se va a acordar porque se la perdió. Estuvo buenísima y tuvimos la oportunidad de estar, de presenciar en Foque Alterno con la presentación de Fernando Delgadillo, que fue el día de la inauguración y esta es una parte de lo que nos regaló en el escenario musical de la Feria Internacional del Libro 2013 de la UABC. Vamos con el video para que usted reviva o experimente lo que nosotros tuvimos la oportunidad de vivir esa noche. Hay camionetas en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, que habían estado matando personas que, bueno, pues eran, pues no tenían nada que ver, pero solamente pues para probar que ellos eran los más poderosos en ese momento de las fuerzas ahí en esta ciudad. Luego de conversar con unos amigos, este incidente, esta canción fue lo que ocurrió inmediatamente. La canción se llama Gente Armada y más o menos dice por aquí así. Hoy vino de la fe, como de cualquier informe más, a qué está ocurriendo aquí en el México del 2011. Huelgan asesinos, un edicto sobre un suelo de ruedas, y me tiene contra mí. Un delito no confunde más terror. Solamente me dejaste. Son otros grupos, ya gobernadores, de pactos secretos con los gringos, y a mí me confía un amigo. Y ya mañana mi esposo se consigue una pistola, que no es cosa de tirar para vivir. No piensa ponerle a nadie, fáciles las cosas, dice. Se ha dicho que acabar con la ignorancia del consumidor, en vez del traficante solución. No hay quienes trafican y otros, secuestran y matan, para probar lo que creen que hay que probar. ¿A dónde es esta vez un buen consejo, si la paz tiende hacia aquellos que la pueden mantener? Si un hombre quiere ser un hombre, ya no más llorguero, pareciera un acto de valor y de dignidad también. No quisiera yo poder ver más allá de lo aparente, para probarme a cantar por la razón. Y es que nunca se sola adentro, no es tuve pacientes, aunque sí ya más que avanza la violencia en la nación. Y me dice un amigo que busca una pistola, que ya es cosa de tirar para vivir. O van a quitarme en la vida, aunque haga cuando dice, yo voy a defenderme, yo no me voy a seguir. Y me dice un amigo que busca una pistola, que ya es cosa de ti. Le da el título, a ver qué les parece, ¿no? Muchas gracias. Es un pedacito de lo que estuvimos ahí viviendo la noche de la inauguración de la Feria Internacional del Libro. Ahí en nuestro canal de YouTube, mañana en la mañana ya va a tener usted a la mano esta presentación de Fernando Legadío, bueno, un fragmento. Así que si quiere revivirla, pues ahí la va usted a poder encontrar también en nuestro portal. Ya se dio la vuelta, por cierto, hace cuánto que no entra a nuestra página, enfoquealternos.com, se va a encontrar una sorpresa si entra. La va a encontrar muy cambiada y muy dinámica, muy ágil. Se lo recomiendo completamente. Y mire, mientras tanto, quiero invitarlo a que me acompañe a esta información que nuestra corresponsal en Estados Unidos, Iris Araiza, nos tiene acerca de un tema. También usted sabe que a Iris le encanta el tema de la migración. Es un cortometraje que están preparando, que van a presentar en unos días aquí en California. Ya lo presentaron en Arizona y pues lo dejo con ella para que ella misma nos explique en qué consiste. La Universidad Estatal de Arizona, ASU por sus siglas en inglés, presentó un documental en el que pretende crear conciencia ante la sociedad de la vida de los estudiantes indocumentados. Con él, pretenden que no solamente el campus sepa la situación tan dura que viven personas sin estatus legal, sino también llegar hasta los congresistas. Por lo que el video ya fue presentado a cuatro de los ocho senadores que redactaron una propuesta para reformar el sistema migratorio de Estados Unidos. Anoche, el documental se presentó en el campus de la ASU, en donde después de verlo, la audiencia tuvo oportunidad de hacer preguntas acerca del mismo o relacionadas con el tema de inmigración. Para saber por qué sería bueno que apoyen la propuesta. El documental se presentará este fin de semana en California, en donde cuatro estudiantes narran su dura experiencia y por qué decidieron salir de las sombras para ayudar a otros que, como ellos, tienen educación universitaria, graduada con honores, pero se ven forzados a tener trabajos como albañiles por no tener un número de seguro social. Al final del evento, la organización El Sueño es Ahora pidió a la audiencia que firme la petición de que están a favor de una legalización por los inmigrantes. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Pues el documental de hoy es simplemente como una forma de decir las historias de las personas que están aquí en este país indocumentadas. Somos cuatro dreamers, soñadores, que pues igual que como los 11 millones de personas que están aquí en este país, vivimos en busca de un sueño, el sueño americano y pues muchos de nosotros tenemos diferentes historias y pues este documental enseña esas historias y como es una forma de enseñar lo que tiene que pasar este año y que tiene que resolver este sistema de inmigración que está dañando a muchas familias en este país. ¿Tienen plan de mandarlo a los congresistas? Sí, pues de hecho ya fue la primera vez que se sacó, que se enseñó el video, fue con congresistas, con Washington D.C., con dos de las personas que están en el grupo. Estamos aquí en el pleno mitote hablando precisamente de la Feria Internacional del Libro y tantas personalidades que estuvo, que estuvieron aquí en, 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 de visita a Mexicali. Y estamos también contestándole, créanme que todos los mensajes que usted nos manda tratamos de responderlos, si no en el momento, pues ya, este, lo más pronto posible a nuestro portal de Facebook, a nuestra página de Facebook, perdón. Y agréguese, si usted no lo ha hecho, le recomiendo que se vuelva suscriptor de nosotros porque dentro de unos días vamos a empezarle a, eh, ofrecer algunas sorpresas por ahí que le tenemos a nuestros, a quienes ya son, eh, cerca de ochenta suscriptores que tenemos, tenemos poquito con el servicio, pero, este, queremos hacérselo, hacérselo, este, patente, ¿no? Les recuerdo que ya no vamos a estar a la una de la tarde en la ocho veinte ABC Radio, vamos a estar a las siete de la tarde en esa misma frecuencia, bueno, en amplitud modulada. Así que le hacemos la invitación, te estamos, acabamos de preparar, eh, un, pues un programa vespertino muy especial, muy padre, que estoy seguro que le va a gustar. Mientras tanto, ¿qué le parece si nos vamos? Ah, un saludo, perdón, antes de que se me olvide, la señora Graciela Millán, que es asidua, eh, televidente y fan número uno de Enfoque Alterno. También hay mamá que seguramente está viéndonos, también la señora Graciela, pues, se fue de vacaciones, estaban platicando que se fue de vacaciones por allá a Querétaro y luego a la Ciudad de México, pero no se perdió ni un solo programa de Enfoque Alterno porque lo veía por internet, así como muchos de ustedes seguramente, pues, están haciéndolo en este momento. También quiero, ah, pues, mandarle un saludo a la mamá del candidato de Gustavo, que aquí llegó de sorpresa porque lo vio en la tele, dijo, pues, aquí estoy cerquita, pues, voy a visitarlo, ¿no? Seguramente sé mucho que el candidato no la ve y va a pasar mucho más tiempo porque estas campañas no dan, no dejan para mucho con la familia. Sin embargo, bueno, ahí está el saludo. ¿Y qué le parece si nos vamos al Quehacer Cultural? Nuestra cápsula del Instituto de Cultura de Baja California. Y regresamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Polina Covarrubias. Bienvenidos a esta cápsula llamada Quehacer Cultural. En esta ocasión tenemos como invitado a la licenciada Olga Angulo, coordinadora de la Biblioteca Pública Central Estatal, que nos estará hablando del 37 aniversario de la biblioteca. Bienvenida. Muchas gracias, Polina. Pues, mira, primeramente decir que estoy muy contenta y estamos todo el equipo de la biblioteca muy contentos por tener una nueva casa renovada y remodelada con los mismos servicios de siempre, pero ahora aumentados en el sentido de que tenemos el equipo de digitalización para la hemeroteca y el servicio de débiles visuales. Esto ha unado a espacios que se integraron al diseño original, espacios nuevos como es el ala de estudio para jóvenes, que es el ala de enfrente, es bastante amplia. Tenemos también cubículos para pequeños grupos de 8 o 10 personas que, pues, en un momento dado necesitan un espacio privado para llevar a cabo su tarea o algún proyecto en especial. Tenemos la sala de usos múltiples que, pues, nos ha dado muy buen rendimiento desde que la inauguramos. La sala de usos ha estado totalmente activa y tiene cupos de máximo, yo creo, 50 a 55, digamos, personas. Y, pues, el estacionamiento propio también. Tenemos todo el acervo digitalizado, el ala infantil, o sea, la sala infantil, con nuevo mobiliario muy bello. Yo invito a todos los televidentes a que vengan a traer a sus hijos, a sus sobrinos, a sus nietos, a los niños en general, para que aprovechen estas instalaciones, que no solamente de un espléndido colorido, pero está muy funcional. Yo espero que nos visiten y estamos celebrando el 37 aniversario. Entonces, pues, ahí hay para escoger. Yo sí invitaría, los invitaría a que den la vuelta y sientan el ambiente de la biblioteca aquí y que se sientan como en su casa. Los invitamos a que vengan a visitar la Biblioteca Pública Central Estatal. Traigan a sus hijos y pasen un buen momento familiar. Me despido. Recuerden que si desea más información, puede consultar la página www.icbc.gov.mx o bien comunicarse a los teléfonos 553-5044. Por mi parte es todo. Nos vemos la próxima semana con más información cultural. Gracias a Paulina Covarrubias, que tuvimos la oportunidad de conocerla y de saludarla en el instituto, perdón, en la inauguración precisamente de la biblioteca. Quedó muy bonita. En lo personal a mí me gustó mucho estar ahí porque tuvimos la oportunidad de recordar tiempos de la infancia. Estuvimos ahí en la primaria Benito Juárez, que se encuentra ahí un par de cuadras. Y pues recuerdo que cuando teníamos la oportunidad nos íbamos ahí a la biblioteca a pasar el rato en el área infantil, que quedó muy padre, muy bonita, al leer a Asterix con nuestros compañeros y se nos iba el tiempo. Y luego ya nos recordaban a nuestros papás el tiempo con unos cintarazos, ¿no? Pero, ¿cómo viste el programa, Luis? Muy padre, ¿no? Bastante movido, bastante interesante. Pues mira, Marco, vamos a ser sinceros. El programa, por el trabajo que hemos tenido últimamente, no lo planeamos, pero salió excelente. Salió muy bien, ¿no? ¿Cómo que no lo planeamos? Sí lo planeamos. Sí, lo planeamos todo el día, pero no tuvimos chance de vernos, a juntarnos, como siempre lo hacemos una o dos horas antes. Es cierto. Pero llegamos y fue algo excelente, ¿no? Tanto los invitados que tuvimos, como son de primera. Sí. Las casas hogar, como siempre, apoyándolos. Y pues, un poco de humor, como siempre, ¿no? Exacto. Tampoco no me digas comediante, por favor. No, pues ojalá y usted se haya divertido, tanto como nosotros, y que le haya parecido muy padre el programa, lo hicimos con todo cariño. Y pues le invitamos a que el próximo miércoles, a las 8 de la noche, pues nos acompañe de nueva cuenta, aquí en el canal 44 o 120, si es que tiene HD. Está creciendo mucho nuestra audiencia y eso nos da mucho gusto, sobre todo en la página de Facebook, le hicimos unos cambios bastante padres, bastante buenos, y esperemos que le sea más útil a usted. Tenemos el clima, entre otros recursos que usted va a encontrar, así que seguramente le va a atraer, sobre todo ahora que está en el tema electoral. Si usted le gusta seguir minuto a minuto el quehacer de los candidatos, pues ahí va a encontrar dónde. Si no, también va a poder encontrar mucha más información que va a ser de su agrado. Así que le invito a que entre de nueva cuenta al mundoenfoquealterno.com y a vernos la próxima semana, este, el miércoles a partir de las 8 de la noche, y repeticiones, ya lo sabe, los sábados a la 1 de la tarde. Así que Luis, buenas noches. Y recuerden que a partir de mañana, de 7 a 8, en el 8.20 del AM, así que, oye, esperen los reportajes que traemos, van a ver. Van a estar muy buenos. Nos esperamos en enfoquealterno. Muchas gracias Arturo Villegas, ahí en los controles, que hizo posible llegar hasta donde usted se encuentra. Que pase una excelente noche. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal!